¡Viva el África! ¡Viva la Alianza Popular! ¡Viva el PPC y nuestros partidos aliados! ¡Viva la Angacía! ¡Causacho el Bosco! Y el señor Wilson, su hermano, su hermana y sus sobrinas trabajan en esa lucha. Acá estamos defendiendo intereses particulares, presidente. Que no vengan acá, presidente, a ragarse las ventiduras, gente inmoral, gente repudiada por la sociedad, presidente. Que no vengan acá, presidente, a ragarse las ventiduras, gente inmoral, gente repudiada por la sociedad, presidente. Que no rescate el mensaje de Castillo Villeguil, con estos mensajes no los rescato yo. Congresista García Velarde, le está pidiendo una interrupción. ¡Ni en contra de eso, señor! ¡Se han equivocado conmigo, señor! Bueno, la sesión se levanta porque no hay condiciones para continuar con el debate. Felices, entusiasmados por la presencia de nuestro presidente, Alan García Pérez, a quien tributamos con un fuerte aplauso. Y decirle que el pueblo del Cusco le agradece, señor presidente, por lo que usted ha hecho como obra pública. ¿Cómo no agradecerse solamente a la interoceánica? ¡Son 300 kilómetros de carretera asfalta de nuestra región del Cusco! ¡Viva la África! ¡Viva! ¡Viva la Alianza Popular! ¡Viva el PPC y nuestros partidos aliados! ¡Viva! ¡Viva la Alcacía! ¡Viva! ¡Causacho Cusco! ¡Causa! ¡Causa! ¡Viva! 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 Bueno, en realidad la pregunta es compleja. ¡Viva la Alianza Popular! Lucho Wilson, Alianza Popular. ¡Viva! ¡Presidente!